Pará, pará, pará. ¿Cómo que tenés el momento que se pelearon? Tengo, pero porque investigamos, porque las paredes me hablaron. Pero pará, ¿hay un momento en el que la Chifi y Hernán se pelean? Y ese momento se dio adentro de la proteidea del sur. Sí, yo oyeron. ¿Cómo, Chifi? ¿Cómo, cómo, Chifi? Que me peleé desde el primer día que lo conocí con Hernán. Mirá. Acá dice que tenía nueve años. Me mordió. Tenía nueve y me mordió porque le gané a las cartas. Bueno, fueron pareja también. Ah, era bravo. Fueron novios. Fueron novios, claro. Sí, obvio. Pero en el año 2012 hubo una fuerte pelea entre Hernán Piquín. Que desconocíamos. Yo la desconocía, pero a mí, Noelia Pompa, las antenitas de vinil. Igual no creo que Noelia hable de esa pelea. Debe hablar de esa. Sí, sí, sí. ¿Sabés por qué? ¿Por qué? En el año 2012 estaba ahí. Porque nos dijo que se había peleado. Fui a preguntar, a quien tengo que preguntar, las fuentes no se reveran. Claro. Y me dijo que es verdad. Que la Chifi fue a renunciar al bailando. Porque no lo soportaba más a Hernán Piquín. No. Fuimos al archivo. Un soportado. Y ella, y ella, la ves renunciando al bailando diciendo que se tenía que ir porque tenía que casarse con nadie. No, no. Mentira. Y vas a ver a Noelia Pompa llorando de emoción y a Piquín no se le caía ni una lágrima. No. Piquín me desejaba. ¿Miento? ¿Miento, Gaby? ¿Qué investigación? ¿No te crees de Chibi? Sí, chicos. Me fui porque me tenía que casar. Pero si lo hiciste en la confitería de los chinos. No lo hiciste. La que asentó a un casamiento político. Fueron 10 personas de invitados íntimos. Yo tenía 6 meses de embarazo. Estaba atrasada con ecografías. Me iba un mes. Era, nada, mi casamiento. ¡Tudo! ¡Tudo! Veámoslo y lo debatimos. ¿Quién te cree, Chibi? Veámoslo y lo debatimos porque obviamente hay que creerle a la Chibi. ¡Ah, y a mí no! ¡Y a mí no! No, dejáme ver primero el informe para que yo pueda sacar mis propias conjeturas y a ver si le termino de... Es como que le creo hasta 70. Me faltan 30 para terminar de creer. Mirá cómo le cambió la cara. Mirá cómo le cambió la cara. Porque tiene el clavo, querida. Tiene el clavo. Yo hago un periodismo de investigación. La nata no existía. Exacto. La nata no existía. ¿Puedo ver el informe este? Por favor. ¿Lo tenés? ¿Lo tenés? ¿Tenés algo donde ella renuncia diciendo que tiene que casarse? ¡Corte al casamiento! ¡Soy persona invitada! No, no. ¿Qué tenés que casarse? ¿Por qué? ¡Con mega casamiento! No, lo hizo íntimo. Era en privado. ¡Lo hizo íntimo! Acabas de decir que fue todo algo juntado. Mis íntimos ya fueron como 120. ¿Sabés lo que sí? Pero sumando, sumando... Perdón. Yo me casé también y tenía tres programas al aire. Este es el show, Sábado Show, cantando por un señor. ¡No me va a dar algo! ¡Ay! ¡Ay, te vas a contar un poco más! ¡María, me va a dar algo! No me desvases en el regoleo. ¡No, no, no! ¡Estás malasada! ¡Vamos a ponerlo, José María! ¡Tiene que tener bien el casamiento! ¡Claro, obvio! ¡Gira!